Esta es mi familia, bueno, parte de la familia, la familia de mi madre, de mi mamá. Esta es mi madre, Ana, y este, mi padre, José. Estos son mis abuelos, Isabel y Mauricio. Estamos en el jardín de su casa. Aquí están mis tíos, Pedro y Claudio, y estas son sus esposas, mis tías. Aquí está mi esposo, y este es mi hermano Javier. Esta es su esposa, mi cuñada Amparo. Y aquí en el centro está mi hermana pequeña, Verónica.